bienvenidos a su programa finanzas con humor manolo zuna un placer para mí y juan carlos guilbe hoy tenemos un debate manolo hoy hemos traído el real debate el real debate mostró y este se equilibrado no como el que se hizo aquí injustamente así es así es sangrando por todavía el hombre está sangrando me perdonó ahora es que fuerte ya otra cosa pero yo no me perdona eso pero pero y porque no se presentó porque era aquí mandó una foto manola y mándale esa foto y pégale esa silla usted me dijo que era aquí yo vine aquí no encontré a nadie aquí y ustedes lo hicieron allá semipresencial señores tenemos aquí a manolay tenemos a fa automata y tenemos a toxic crow además que nos están acompañando en el día de hoy para debatir para conversar un tema que interesa mucho a la gente que siempre nos están preguntando ustedes son finanzas con humor pero vamos a hablar de los urbanos y las finanzas personales o al revés como ustedes quieran llamarle las finanzas personales y el mundo urbano yo creo que ahí hay mucho que podemos aprender y que podemos sobre todo dejar a las personas a los que nos siguen en este canal para crecer en el tema financiero y yo quisiera iniciar de una vez con una pregunta y vamos a hacerle a el líder toxic crow que está aquí con nosotros y vamos a de manera inmediata meternos adentrarnos en la discusión y el debate comenzando por lo generar antes de ir a lo particular el fronteo es necesario que tan importante es el fronteo en el mundo urbano para la carrera del artista bueno juan carlos saluda todos el fronteo en el género urbano mundial porque en la mano dominicano claro nosotros venimos de una influencia americana entonces qué sucede con el fronteo urbano la credibilidad hermano mío si tú dicen canciones que tú te estás echando que tú te estás buscando y tú andas en un motor latino te contratan ¿sabes por qué? porque no hay credibilidad en el producto en lo que tú dices lo que tú comenta en una canción se tiene que ver ah que yo soy millonario y tú andas en un 15 entonces por eso el fronteo hace que nosotros que es un 15 un moto un 115 un 115 lo que pasa es que ya le quitamos el 100 y ahora un 15 literal la música de nosotros nació así porque nació desde los morenos estadounidenses afroamericanos entonces qué sucede ellos eran esclavos se superaron y le están diciendo lo blanco nosotros tenemos también como ustedes entonces para creerle a ellos ellos hacen usan cadenas grandes si tú te fijas es lee rich que es uno de los raperos americanos uno que le falta un ok como tuerto se llama sleep rich usaba muchísimas cadenas en ese tiempo desde el tiempo de public enemy eddie bien rakeen doctor de doctor gray en doble de yo estoy hablando de los pioneros del 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 rato si desde el del álvaro no bueno mi tartín era moreno entonces qué sucede con ese fronteo el fronteo es diciendo que ya nosotros no tenemos cadenas en las manos ya nosotros la tenemos en el cuello y esa credibilidad esa remuneración venía para atrás, ah fulano tiene vamos a apoyarlo, él está ligado entonces tiene una razón eso no se hace a lo otro y eso no empalaga, porque mira por ejemplo el alfa es un inventario de todo lo que tiene yo tengo la vida, tengo la vaina, tengo uno tenis cuando compro otra cosa hace otro tema ahora tengo una torre, ahora tengo lo que pasa es que su contenido nosotros somos agregadores de contenido eso no tiende a cansar, va a llegar un momento al público no, al público que lo sigue tú crees, eso no va a bajar nunca porque llega un momento, yo entiendo que estamos llegando por ejemplo mira yo he sido a mi se me ha sido el abanderado de que yo soy enemigo de la música urbana pero un momento Fausto un momento, tú no fronteas Fausto no porque yo tengo mi cierto mi fronteo es light mi fronteo es light, es un fronteo tímido primero porque no height no height pero que sucede que yo veo el impacto que causan estos tigres en la juventud dominicana estos artistas los artistas hay muchos que son artistas otros se le acercan a lo que puede ser se lo podemos catalogar pero hay muchos que no son artistas te puedo contar como hay políticos con lo que son ladrones 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 eso relativo a veces se mimetizan es que tú no sabes cuál es ladrón y cuál es político entonces porque yo soy enemigo de los urbanos porque el sistema abandonado como dice muy bien aquí esto ha abandonado a esta generación que yo le he llamado degeneración la ha abandonado no ven posibilidades tú ves los médicos tú sabes lo que tú duras nueve años ocho años siete años estudiando medicina y te ven haciendo huelga ya fuera de que por reivindicaciones enfermera por reivindicaciones maestros que no tienen no tienen con qué ni en qué caerse muerto y qué sucede que estos jóvenes que vienen con una lírica una letra contagiosa unos puntos que sus prendas que sus vehículos ellos sienten que no que pueden brincar todo eso la preparación el estudio y todo para llegar ahí tú todos los jóvenes de que a mí se me aparecen en el canal 5 fiera mira yo digo urbano dice ya lo notate pero tiene un moño como el alfa allá arriba y se tatúan hasta esponja sin saber se está todo porque ellos entienden que hay una influencia bastante fuerte y mucha gente dice que no mucha gente lo han hecho hay mucho mucho dinero bien habido de muchos urbanos a mí me gusta todo si creo que a pesar de que sabemos que tiene la paca como se dice la grasa él no frontea fue una cadenita y un guillito una cadenita y un guillito no pero que se lo merece porque el hombre primero ha generado todas estas torres mucha gente se está alimentando y de ahí están viviendo dignamente porque son torres que a pesar de que son como 5 5 torres más o menos como 7 como 7 torres ahí está viviendo gente dignamente y a precio cómodo porque ha tenido también ha llegado yo vivo en una torre en un apartamento de la torre como todo bien y eso es bueno porque tú estás invirtiendo en tu país y generando trabajo y generando trabajo Manolay Manolay el fronteo es necesario para el artista urbano para avanzar en su carrera a mí me hicieron comprar un camaro y me está llevando el diablo pegando todo el peso en la parte de la pegada creo que hay que hay que andar bonito los artistas tienen que diferenciarse del público pero llega un momento a nivel internacional que tú no vas a Bonnie fronteando comprenda porque no le interesa ya él llegó donde quería llegar pero en la parte local por la forma cultural la poca educación los muchachos entienden de que hay que frontear a todo el mundo para que sepan que ellos tienen dinero y eso no creo que sea necesario porque tú le estás diciendo con ese fronteo a esos muchachos que ellos tienen que salir a buscar lo que sea para ponerse la cadena de Toxicro ahí es que está el problema ahí es que está el problema la educación la educación financiera tiene mucho que ver porque una cosa es yo hago esto por esto pero ustedes tienen que saber que hay seguidores nosotros somos líderes y esos seguidores que no cantan van a hacer lo imposible para buscar esa cadena incluso a veces a tu manazo y ahí es que está el problema que las canciones muchas veces incitan y que yo salgo para la calle a José a lo mismo ahí están incitando a que vaya a tragar entonces al final de la jornada si usted no tiene conciencia en sus líricas y usted no le da el peso de realidad usted está cometiendo un error por ejemplo cuando uno salió a lo primero uno decía cosas que uno no hacía pero otros si lo hacían por ti por ejemplo yo tengo una canción con Químico se llama Asesino a sueldo que a mí yo soy Dickel Gantel y yo le doy una foto a Químico chapéame a ese tipo mátame a ese tipo que se liquidó con algo mío eso es un mensaje de una historia se hace la historia porque eso es lo que le gusta a los tigres en la calle pero al final de la jornada es una mala influencia ¿sabe por qué? porque eso motiva al que está loco por hacer eso le da un empujoncito fulano me de uno cuarto y él anda por ahí bebiendo con lo mío fulano toma ese dale ¿entendiste? entonces yo soy consciente de que eso es una mala influencia ahí se le está dando la razón al planteamiento de Fausto se le ve que ellos motivan pero hay que abrir un pared y la película habrá pie motiva cuando mata a la gente también es lo mismo pero pero la película pero acuérdate que la película tiene una censura que no te dan entrar al cine para una edad digo Manolai Manolai cuando yo iba al matiné y veíamos la película de karate nosotros salíamos peleando del cine imagínate yo que iba al lido imagínate yo yo tengo un amigo un amigo me ha llamado pipí que salió del lido y uno que le dice en el míaíto oye que el cine el míaíto porque daban películas triples y los luneras de karate y salieron parece que quedó flojo una de la película y salieron afuera todo el mundo con la efervescencia de la película y dice un tipo todo como floja esa película para ser chaquichán y brulí y dice pipí dice mire boquilla de pato alegre esa película está buena la primera galleta ¡pam! sí porque es que soy influencia y es lo que te digo mira boquilla de pato alegre hay mucha mucha muchos jóvenes que el 95% no hacen las cosas que dicen sí si tú te fías no hacen las cosas que dicen qué bueno yo creo que tú estás diciendo eso miren ahí es que yo voy con ustedes los urbanos porque y yo soy urbano porque ya yo he hecho varios videos con muchos urbanos he participado en películas con la mayoría pero nadie te compra esa foto porque a los foques ha capitalizado eso lo ha capitalizado porque a él le interesa eso es el genio del mal a los foques es el genio del mal gracias a Dios cuando está aquí gracias a Dios cuando está aquí pero cámelo de él todo el que está siendo urbano tiene que agradecerle mucho ese genio del mal porque mientras más mal lo hace mejor para él porque eso le genera contenido le genera el contenido y yo se lo aplaudo se lo aplaudo porque digo wow el tipo es un genio el tipo es un genio metió mano con eso pero qué bueno cuando la persona que es responsable de emitir ese mensaje dice sí yo estoy consciente de eso que está pasando yo estoy consciente como Manolo y yo cuando hacemos la película de comedia es una checha si nosotros estamos conscientes de que estamos haciendo una película y si es una pregunta un paréntesis si a ustedes le dan un papel un libreto de que tú eres un narcotraficante en la película tú lo coges lo hacemos inclusive hice uno ahora últimamente donde yo soy casi un asesino pero entonces tú vas a una sala de cine que te la pones como PG-13 te la van dando y tú tienes que el niño no puede tener acceso a la película pero tampoco ocurre que la radio emita el contenido sí pero tóxico los muchachos saben que nosotros estamos interpretando a un asesino por eso pero en la canción el muchacho cree que tú lo es que tú eres pero ¿qué culpa tenemos nosotros de que el consumidor le interprete a su manera no recuerda el poco nivel educativo y de discernimiento que tenemos en la República Dominicana por eso me entiende entonces hay que entender hay que mirar en función al auditorio que ustedes tienen tienen un auditorio de muchachos que lo ven a ustedes como los héroes son los héroes ¿a quién te quieres parecer? a tu héroe y si tu héroe dice yo me la busco yo fumo yo hago ellos entienden eso mismo estoy en alta él dice eso está bien el que quiere estar adelante tiene que hacer eso eso es lo que yo entiendo y tóxico antes la mascota eran de superman ahora es ustedes que están en la mascota de los muchachos ustedes son los ídolos de esos muchachos eso es relativo y yo no lo veo mal y yo no lo veo mal pero oye donde entra oye donde entra esa polémica pero me gusta que tú estás consciente que hay cosas y tú no eres y tú no eres de los malos tú no eres de los pero tengo muchas canciones también que son nocivas de antes es válido es válido cuando nosotros iniciamos iniciamos ratatá tú entiendes pero tú sabes que nos llevo a eso a nosotros que nosotros de 10 canciones buenas tenemos una mala y nos apoyan la mala hasta los medios comunicaciones entonces nos están diciendo que eso es lo que gusta por ejemplo de cada 10 canciones románticas que un artista hace ninguna se pega si tú haces una ratatá la polla los medios como que me gusta eso que también yo creo que fue Alemato que dijo también tenemos que poner un poquito de culpa al pueblo porque el pueblo es el que ha acogido uno hace los temas y el pueblo determina determina y en la salsa pasó igual por ejemplo Juanito Alimaña yo soy el malo el FBI me anda buscando pero no importa esa canción se le pegó a Roberto Blades más que todas las canciones Pedro Navaja se pegó incluso cuando cuando Simón Simón que la compuso fue el Omar Alfano le compuso una canción a Willy Colón a Willy Colón y eso fue en los 80 y pegó esa canción y por eso se hizo famoso por esa canción él teniendo mucha romántica vaquero estaba jalando aire cuando estaba limpio 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 es lo que te digo entonces que es un mal necesario los narcos corridos los narcos corridos muchos muertos eso es un gran uso real apología pero ahora veo pero espérate es tóxico ahora yo veo un doble ahora hay un narco urbanismo ahora yo veo un hay un narco urbanismo porque ahora se está vendiendo la pastilla que yo tengo tengo un análisis de las pastillas que se están vendiendo ahora tú sabes que con con la cuestión de la pandemia prohibían juntarse gente tú sabes que tú ponen un DJ y cometer te 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 todo el mundo brincando respirándose uno arriba del otro ya no se podía hacer eso y en esa fiesta presunta alegadamente es la mayor venta de pastillas que hay que sucede que zapatillas se quedaron sin vender entonces hay como una promoción rápido para salir de zapatillas todos los temas desde que arrancan ahora mismo no es enrolar pero eso es inocentemente porque tú esos chamaquitos los jales ninguno venden patillas yo sé y ninguno consumen eso pasó nada yo te lo digo yo sé que el alfem alma de Dios yo sé que el alfem alma de Dios ni fuma ni nada yo lo sé para que tú lo sé pero recuerda que no es casual que para una publicidad busquen a figuras conocidas para convencer al consumidor que consuma eso aunque tú no lo consumas permítame permítame por favor permítame recordarle a las personas que nos están viendo en los Estados Unidos si eres hispano y estás pasando por una situación difícil de deuda con el crédito dañado recuerda que Death Freedom es la solución a tus problemas de deuda llama al 1-800-854-3030 Death Freedom es la primera y única empresa hispana en los Estados Unidos trabajando de manera exclusiva con los hispanos para ayudarte a resolver de manera definitiva tus problemas de deuda y tus problemas de crédito llama ahora mismo a Death Freedom al 1-800-854-3030 ya tiene que salir de todos esos problemas de esa cárcel llamando a Death Freedom al 1-800-854-3030 mi pregunta es ¿quién es el culpable o el responsable a quien se le puede indilgar esa culpa? de que se mire la música urbana y que se mire el ser pelotero como las únicas vías de tener éxito económico muy buena pregunta la educación te digo que mira te digo algo yo desde pequeño me di cuenta tú te empatillaste esa pregunta no porque oye que es lo que pasa una pepa a nosotros los seres humanos nos gusta más lo fácil no sabiendo que es más difícil ser pelotero que profesional se coge más sol más pique la posibilidad se piensa que es fácil pero una lucha todos los años para tú llegar a Grandeliga y ver si llega es una batalla porque el que estudió pasó ese examen y ya es doctor pero lamentablemente que cuando se gradúa no le dan trabajo exacto entonces ¿qué sucede? en la universidad en las escuelas no te enseñan a ser empleador te enseñan a ser empleado y tu ciclo tu ciclo de vida se convierte desde pequeño hasta que ya tú eres grande que tú lo que eres un empleado tú lo que eres un empleado y siendo profesional te quedas siendo pobre tú sabes por qué te quedas siendo pobre porque no hay una no hay una materia que te dicen mira tú tienes que aprender a hacer dinero y hacer finanzas a tener educación financiera a guardar dinero 100% de acuerdo 100% de acuerdo hablan de qué de lo viejo del pasado el letardo entonces vamos a hablarte yo siempre digo que yo pienso un 10% en el pasado un 40% en el presente y un 50% en el futuro porque el futuro es lo que viene entonces no te dice nadie a ti fulano cuando tú seas grande tú tienes que ir guardando dinero para cuando ya tú tengas tu familia ya tú te ha acomodado nadie te lo dice ningún profesor entonces en tu mente no haces dinero nunca eso es correcto lo que está en tu mente es que tú tienes que estudiar incluso te hablan de materia es algo que se hizo hace mucho y todavía le están dando seguimiento señores el update la actualización es buena pero entonces perdón en educación hay que retroalimentar recto estructural yo también estoy de acuerdo claro hay que hacer una recto porque el tiempo pasó cómo va a ser que el mismo protocolo y la misma metodología que el 1800 y pico todavía se está usando ahora en el 2021 sí se supone que no había ni computadora ni sistema financiero digital en abaco estamos todavía tú entiendes entonces hay que hacer un update señores en lo que se llama pero yo le agregaría eso también los medios de comunicación y la educación porque los medios de comunicación le dan prioridad a cuando un pelotero firma cuando un artista pega y nunca tú vas a ver en un medio de comunicación el fulano se graduaron tantas personas se graduó tanto porque eso le hace entender al niño que tiene que ser pelotero o artista para poder tener dinero mira ahí está el seguridad mío y te lo puede corroborar los otros días nosotros veníamos guiando si yo venía guiando yo dije señores se murió la educación exacto no veo ni siquiera joven con una mochila y un uniforme está bien y no es por la pandemia que te estoy hablando es que yo me puse a pensar yo dije ya en cinco años no va a venir doctor ni abogado quién no va a defender quién no va a atender porque ya no es ya no existe no existe si tú te fijas cómo se van a graduar si no están estudiando ya ¿por qué? porque ya no porque ellos no quieren es que ya ya descubrieron que ese no es el método ya lamentablemente el caso muchos padres le están dando el ejemplo a sus hijos de que estudiar lo deja pobre igualito un olifán un olifán un olifán deja mucho más dinero que tu graduarte entonces da pena da pena como murió tú ves la mujer dominicana lamentablemente el caso se descarrió ¿sabes por qué? porque ve más fácil un olifán que una carrera pero tú sabes por qué fue eso porque se le dio prioridad a una cosa y a la otra no ¿cómo va a ser que una gente que se gradúa es un profesional gane lo mismo que gane una gente que haga un curso técnico en Infotech exacto o menos una mujer que se puso testinarga y dice porque puedo y me lo merezco ¿y qué? es una carrera tú descubriste la vacuna del SIDA que te merece tantas cosas fuiste a la luna pero tú sabes que hace eso que la gente compra lo bonito las mujeres que están buenas le dan más trabajo aquí que a la que están capacitadas yo vuelvo con Manolay hay que hacer esa inversión en el fronteo para la carrera porque no le resulta mejor porque es tóxico y se ve que es una inversión demasiado pesada que si usted la canaliza como hiciste tú por ejemplo financieramente tú tienes más resultados entonces hay que hacer esa inversión lo que pasa es que es a corto plazo lo que pasa es que la inversión hay que hacerla porque es que los muchachos que ven que van a la discoteca si tú andas igual que ellos ya no te respetan te faltan al respeto ese es el incumbre a lo que pasó no te dan gelatina en el baño tuviste lo que una foto una foto que publicó ya hasta tu mujer te pone la comida y te pone agua para que te atome oye que lo que pasa oye que lo que pasa tuviste una foto que subió que reposteó supuestamente el lirucha un compañero mío que impuso de que este tipo por el marco que invita que si yo que parece siempre un charro a mí me gusta para ese charro porque no soy yo que tengo que aparentar es como usted mi mente yo soy millonario de la mesa eso no fue lo que tú le respondiste yo le dije dímelo de frente no no pero oye que lo que pasa puede ser fácil esa respuesta porque a él yo lo respeto como incluso apoyé mucho su carrera le administré pero esos son tus amigos tóxicos esos son tus amigos si un compañero un amigo son amigos pero hizo un chiste de mala muerte que reposteó no lo escribió él pero el meme lo reposteó entonces siente algo de eso porque si tú un logro cuando tú reposte un logro es porque tú sientes la felicidad de que se ha pensado ahora está fuerte que tú repostes un meme cuando tú sabes que tú no estás en una uña de esa gente porque tú tienes que estar mejor para tú volarte lo otro y le ir a luchar no está mejor entonces oye la respuesta fácil y sencillo fulano dímelo de frente para que tú veas el nivel no tú dijiste para que tú veas por qué a mí me respeta es que a mí me respeta o sea tú te bendiste como un gante no porque yo no que yo soy como un killer como un killer no que yo soy un killer de principio o sea tú fuiste un killer no un killer no porque eso fue lo que tú le diste ¿entendés? para que tú veas por qué que me respeta en el medio por qué que te respeta porque por lo que por ejemplo en Estados Unidos a mí me atacaron y lo mío apareció topa apareció y es que le quemó el alfa no apareció ni el de los tiros sabemos y te apuesto a mi vida quizá no quizá no no lo respetan los gringos no dejan eso así por ejemplo mira mira si a mí me sucede eso yo prefiero estar muerto yo no ando en sentimiento aquí lo sabe no aquí lo sabe mira 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 aquí lo sabe la policía aquí lo sabe la fiscalía que toxicero un hombre de respeto y no obstante eso nadie está por encima de la ley pero tú sabes que yo desde pequeño el que me la hace me la paga sea como sea yo no mido consecuencias entonces ¿qué pasa? es el respeto que yo tengo tú puedes ser policía tú puedes ser tigre tú puedes ser fiscal tú puedes ser un abogado si me licita me la paga en el nombre del señor yo no mido consecuencias ¿tú sabes por qué? porque yo me mantengo en mi mal y nadie está por encima de la ley eso me mantiene con los pies pisados de la tierra pero di que un atracadorcito di que que me agarró me le dio un balazo di que a uno yo no mido consecuencias en los Estados Unidos que es el país que todo el mundo respeta tuvieron que hacerme ley y justicia porque a esos abogados en mi caso fue federal 51 estados en contra de nosotros y nosotros le ganamos el caso a ellos y a sus gringos ¿sabes por qué? porque yo soy un hombre de principio yo estaba ahí haciendo un negocio un dinero el de gira esto es federal se hizo por eso federal porque donde hay finanzas cuando tú estás moviendo dinero en un país que no es tuyo automáticamente pasa a ser federal pero entonces el alfa no es un hombre de principio tú estás diciendo no, no él tiene sus principios pues sus estándares serán otros porque cada cabeza es un mundo y no coge transferencia porque todos los cuartos de eso no es efectivo no, oye que lo que pasa el alfa es un muchacho es que el alfa está en su mejor momento quizás no le conviene tener un problema porque acuérdate de esto mira automáticamente pasó lo que pasó con nosotros en los Estados Unidos nosotros nos recogimos yo no seguía haciendo los shows iguales porque nosotros tenemos gente haciendo 40 años de cárcel y 17 años de cárcel y nosotros no sabemos la reacción que trae atrás entonces ¿qué sucede? tú tienes que saber y calcular la cosa manito hay que saber en qué tú te estás metiendo y con quién tú te estás metiendo exacto tú entiendes entonces si te pasó ese problema tú tienes que saber que esa gente no mide en consecuencia bajátela en una tarima entonces quizás lo dejo así porque para un entendedor con poca palabra basta si tú tienes problemas grandes tu problema es grande tú tienes que saber que la reacción es grande bueno tú aconsejaste yo le di su consejo a mí me gustó eso me gustó eso pero hay que ver cada acción trae una reacción bien yo quisiera que ahora lo abordemos con valor el problema del fronteo y del dinero ¿por qué digo con valor? quizás solamente estamos viendo a los muchachos con el fronteo que es un resultado de una sociedad capitalista que te pone como parámetro de éxito tener cuarto es esta sociedad capitalista que te pone como exitoso el que tiene cuarto hombre de éxito en una portada el que hizo cuarto perdón Manolo perdón 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 corrigiendo algo que es algo de lo que también dice Toxicro mucho no el que tiene cuarto el que aparenta porque a veces usted no lo tiene vender esa apariencia ese carro porque a veces no hay porque a veces el que tiene cuarto no lo aparenta la mayoría de la gente de dinero de millonario no lo aparenta pero en algo invierte su dinero no lo invierten pero no es el que está comprando el Ferrari el Lamborghini a eso me refiero yo me refiero al orden de los valores al orden de los valores que se está estableciendo hace mucho en esta sociedad capitalista que si tú tienes dinero eres mejor te suelto una que si tú alcanzaste dinero alcanzaste el éxito te suelto una y por qué no ha vendido la sociedad de este tiempo para los muchachos y las mujeres y para todos que una mujer de éxito una mujer que crió nueve muchachos lavando y planchando es una mujer de éxito esa no aparece en portada como el de éxito hemos validado el éxito el que hizo el dinero no se sabe cómo hemos validado a los tarjeteros señores aquí se le guarda respeto a los tarjeteros y los tarjeteros son unos vulgares ladrones es verdad normal es que se te mete a tu casa te rompe la llave es roba pero no roba motor es que se mete el tarjetero el tarjetero es una persona que te puede clonar una tarjeta te descuidaste con ella robo inteligente robo inteligente robo de cibernético y aquí hay gente que se han hecho millonarios inclusive ven hasta patrocinados muchachos que están haciendo música urbana muchos tarjeteros eso no tenemos que ir a ningún lugar y tú lo sabes que eso es así entonces se meten a la discoteca lunes de tarjetero pero es ahí que se lo dan hay que ver en qué lugar le dan los méritos que lo den en la fiscalía o en un programa en la discoteca en el mundo de la calle en los barrios los muchachos están viendo que una joven le pregunta a otra dime y tu novio no en un tarjetero se emocionan y eso le cambia la mentalidad pero también ellos ven que el que estaba atrás del presidente también un ladronazo sí también ellos también lo ven eso es real ellos también lo ven y ven que la operación pulpo la falcón también son gente que tenían cuello blanco y corbata también ellos lo ven que están mareando mucho ya la gente ya el pueblo quiere cabezas rodando están mareando mucho oye que lo que sucede con eso mira te explico te explico no es un salami que se robaron si es un salami a como la libra se la pone a 5 años el dinero que me aparece pero es de finanzas es de finanzas mira te digo algo y que ven el AFP uno tiene que aprovechar lo quiero todos los 65 uno tiene que aprovechar no si tu superas mira uno tiene que aprovechar este tipo de situaciones medio para suelta su bombazo sí bien un bombazo pero que tu opinas de los tarjeteros que tu opinas que yo opino de los tarjeteros no lo que pasa es que oye oye que lo que pasa esa gente ellos creen que están en el mundo digital pero que es el negocio más estúpido que yo he podido ver porque que a ti te van a caer manito porque hay un IP ahí que no falla manito que da donde tu estas entonces que sucede con eso ese dinero se le esta dando un seguimiento porque lo sacaron de mi tarjeta entonces mi tarjeta tiene un seguimiento y un procedimiento alguien vaya saque ese dinero cuando tu lo vayas a sacar a ti te van a fichar y ellos te van tu sabes porque que no le han caído a toda esa gente gracias a Dios porque habían vaciado el país en un sentido de la palabra porque hay influencia oye que lo que pasa yo estoy comprando una computadora para ver si aprendo es una influencia no porque esos son sistemas y yo se las doy a los muchachos porque son inteligentes yo he visto gente hablando de eso y yo digo pero si usan eso en vaina buena coronan y no tienen que estar zarando la paciencia porque es que yo oye que lo que pasa yo soy un delincuente de lo bueno porque yo se hace dinero tú me pasas eso a mí ese dinero ahí en que yo puedo invertir ese dinero déjame buscar legalmente donde tú lo puedes invertir ponerlo a parís que la gente se va por lo fácil por lo fácil malo porque hay muchas vainas fácil buenas hay muchas formas de hacer dinero buenas lo furtró entonces la gente si lo furtró y un sinnúmero de cosas por ejemplo este programa aquí a lo foque viene del capotillo a lo foque se lo conoce en cero nacimos ahí y cuando ha caído preso por tener programa de youtube y con una cámara hace una entrevista una vaina entonces al final de la jornada y ustedes hacen películas y es una vaina de que ustedes fue al pasito que fueron creciendo y ustedes están ahí eso no hay que que diga entonces por qué tú tienes que ir a vender drogas si fulano también hace películas exacto una vez a mí me preguntaron a mí a mí que usted opina que César era amigo suyo que se yo qué y digo sí amigo mío personal porque él era un tipo que tenía discoteca y contrataba todo el género urbano usted que usted pensaba que iba a decir que no que él no es amigo mío sí y aportó la carrera de muchos artistas no pero que usted sabe que él que se yo qué cayó por una pregunta César canta no César construye no entonces por qué yo tengo que hacer cosas que a él le están adjudicando exacto esto se adjudique a él que él canta pero él no canta y ni yo tampoco hago lo que por lo que lo están culpando no es bueno no sería bueno ya que está obviamente el debate lo que tiene que ver con la finanza en los urbanos no sería bueno un trabajo de alfabetización financiera para los urbanos de tal manera que si ellos le dan buen manejo a sus gastos Harakakiko compra la torre no y la puede comprar ojalá ojalá pero qué está haciendo él para comprar esa torre ahora mismo ahora mismo lo tienen bloqueado según él lo tienen bloqueado es un contrato raro hay muchos abusadores hay muchos abusadores que filman la pregunta la pregunta tú lo conocías Harakakiko entonces esas personas hicieron que tú lo conozcas entonces cada acción trae una reacción la gente tiene que entenderle eso si tú si yo invierto en ti para que tú seas tú el que sabe de música aquí se supone y por qué tú de tu dinero tú no agarraste y te pegaste tú es que hay un engranaje atrás Tóxico los artistas urbanos puertorriqueños tienen mejor educación financiera que los dominicanos no, no no, no negativo te pregunto imposible porque los números de ellos hablan por sí por ejemplo dónde están las empresas de Bad Bunny cuáles son y la de Anuel cuáles son tú sabes quién invierte en qué Ozuna en un equipo Ozuna sí Ozuna tiene un edificio que lo vi yo en Puerto Rico no, no Ozuna tiene un portafolio de inversión muy fuerte tiene muchas inversiones pero por ese tipo es dominicano Ozuna es muy duro por ejemplo si tú te fijas y limpio y limpio en sus letras nada me vino aquí a Guayá se hace una vainita con Holguito pero es muy limpio en sus letras no, la limpian en que la limpian en que oye muchos artistas internacionales no rebajándose porque están trabajando con los oye como lo que estoy diciendo no vinieron a rebajarse porque están grabando con dominicanos sino que vienen a grabar con los dominicanos sí, porque les gusta la gelga oye que lo que pasa la dominicanidad es algo que consume mucho nosotros tenemos un nivel consumismo muy fuerte no lo hacen por el género urbano y mucho talento es que aquí hay mucho talento los urbanos aquí son talentosísimos pero no es por los urbanos que ellos lo hacen es para el público de los urbanos pero perdón tú dices tú señalaste que dónde están las empresas de algunos artistas o sea, no tienen más educación donde están las empresas de los artistas urbanos dominicanos oh, por ejemplo la suya la sabemos sí, la mía la sabemos la de lápiz la sabemos sí, lápiz está bien un empresario se inclinó en la ropa bien por ejemplo pero espérate, espérate vamos a ver si se pasan de los dedos contando con los dedos de la mano vamos a ver Tossy Crow secreto invierte en discoteca y cosas así villanes tú entiendes a lo foco es urbano es empresario de los medios ok, cuatro la insuperable también tiene veinte y pico de apartamentos cinco no, la insuperable maña afuera pues está en la tuya no, porque no obstante tiene su educación entonces si tú te fijas me hizo una vez cinco de los boricuas de los boricuas Anuel en equipo de baloncesto en equipo ¿cuáles son esos equipos? no, un equipo de baloncesto de Puerto Rico sí, pero esos son equipos para colaborar eso es colaboración pero ¿qué le deja para atrás? pero ¿qué le deja para atrás? tiene inversión la remuneración que le deja no, no, pues estamos primero viendo la inversión Daddy Yankee sí Nicky Yang tiene inversión en restaurant sí, sí Nicky Yang sí tiene un edificio tiene un edificio tiene un edificio y Ozuna Yankee tiene Yankee tiene casi mucha Daddy Yankee tiene inversión Tito Tito el bambino Tito el bambino ya, pero fijaos Don Omar vive de sus inversiones ¿cuáles son las inversiones? No, Don Omar tiene una fábrica de carros de cannabis y vaina de fábrica de este pero ¿y la de Tego? la de Tego Tego está de que le inviertan oye, ¿qué es lo que pasa? y así son los americanos Tego está eunuco de Granada no, ni tanto y eso mismo pasa con los americanos lo único JC, Pop Daddy y los otros oye, que lo que pasa es que vive en el momento manito el yoísmo de cuando yo estoy en mi mejor momento me mata yo aprendí a hacer dinero cuando yo no estaba en mi mejor momento ¿sabe por qué? porque esas reinversiones esa gente son enfermos y como tú pudiste con la ansiedad por ejemplo yo que lo que gano es peso yo gano peso yo me siento por ejemplo me meto yo me meto 50 mil pesos en el bolsillo para meterme por ejemplo a Euphoria y yo creo que ando de que con cuarto y las mesas son a 175 y a 250 entonces no te metas ahí metete en otros lugares pero la ansiedad te rinden muchísimo eso que ese dinero es un colmado te rinden y en un restaurante al final es que tú no puedes oye, oye que lo que pasa con lo que lo que está sucediendo ahora porque yo lo viví señores llegó el cobarde llegó el cobarde llegó parece que motivaron al cobarde en condigo hacía rato pero abrázalo para ti abrázalo para ti abrázalo yo soy como si un hombre he hecho dinero con ese miedo para ti abrázalo yo no soy enemigo para ti abrázalo para ti abrázalo lo cortés no quita lo valiente yo no soy enemigo de a lo foque porque la gente interpreta eso yo lo que soy enemigo de algunas cosas que hace a lo foque pero porque no lo abrazaste pero porque no lo abrazaste porque aquí nadie se está abrazando señores saludo gracias por la oportunidad gracias a Fausto siéntete en tu casa por aceptar la invitación aquí en mi casa Manolay Tóxico mi hermano el narizón aquí y Gilbert ¿cómo están? todo bien hermanito todo bien tema principal ¿de qué se está hablando? estamos hablando aquí de las finanzas personales y el mundo urbano y le estamos dando a eso y estamos aquí discutiendo sobre el fronteo cómo educar a los muchachos y Tóxico aquí está defendiendo el género a capa caída lo del fronteo la parte del fronteo recuerden de dónde vienen las cosas y la musiculana las influencias de los dominicanos de los puertorriqueños americanos viene de Estados Unidos y en Estados Unidos el fronteo es algo que es normal el street club es parte de la cultura de un un ejemplo Pots Malone que es uno de los productores y raperos que más ha vendido discos en el mundo ha buscado 100 mil dólares y lo ha tirado así a las mujeres en un street club y eso se vende Jay-Z que mucha gente ha catalogado que ahora es un artista mucho un empresario más bajo perfil más empresario pero se te pone un cadenón así un día 6 kilos un día viene y se te pone un super cadenón o sea es según cómo siente el mood y la cuestión de los carros la cuestión de las mansiones esa es la parte del entretenimiento y también la parte del mensaje que quiero ellos envían a la comunidad que sigue su música de que tú puedes estar aquí tú puedes también desarrollando un talento o desarrollando un negocio ser millonario tener lo que nosotros tenemos y lamentablemente en el mundo urbano los artistas que carecen de ciertas cosas materiales de dinero y de propiedades y eso son menos respetados que lo que está en olla porque la lástima es un recurso que se utiliza una sola vez en la música o sea de que yo estoy abatido y yo soy talentoso hay que ayudarme la gente te compra eso una sola vez la segunda vez no te la compran porque si tú te fijas los artistas que no suenan que es lo primero que le ponen abatido eso se le hace difícil al artista romper ese esquema de y cuando ese estigma de abatido se le hace difícil no es lo mismo cuando un artista ya está realizado el público le pierde el respeto y le pierden el respeto entonces recuperar ese respeto es muy difícil por eso que tú ves que hay paramba le tenían el cohete metido con la cadena paramba puede tener una cadena de verdad de verdad legítima y dicen que es falsa porque si ya se le vendió esa imagen de que todo lo que él usa es réplica y no sacó cabeza su respeto si él va a ir a ese público que lo que no es falsa venga vamos a probarla que lo que ¿cuánto pesa la tuya? la mía no pesa tanto esta cadena de yo usa la diario esa es liviana oye como usa la prenda como los pantaloncillos se lo cambia tú te lo cambias eso es parte del fronteo me imagino que los actores y actrices su gran fronteo en Estados Unidos es el Oscar es lo mismo de los directores yo tengo tantos Oscars es un fronteo es un fronteo o sea cada cada sección del arte cada cada género y cada conglomerado de millonarios tiene su forma de fronteo hay un documental en W DW Documentales que se llama Los Yates Mega Caprichos de los Multimillonarios y en ese documental que yo se lo mandé a Osuna increíble que tiene un super yate Osuna de 10 millones de dólares los millonarios Manolo te enviaré el enlace frontean con los yates hay yates de 600 millones de dólares es el final que tú llegas con uno de 10 millones y tú no entras no y tú no entras me engranojo hubo Mónaco Mónaco Montecarlo es la marina más prestigiosa del mundo ahora allá en Dubai están tratando de emular una marina que tenga también el mismo prestigio porque tiene mucho dinero y hay una abogada en el documental muy famosa italiana que compró un yatecito de 30 millones de dólares digo yatecito por el nivel de yates y tú sabes cómo se entra esa marina es con recomendación no es que yo tengo cuarto no es que yo tengo los 100 mil euros que hay que pagar al año para entrar ahí es una recomendación de 5 miembros y ella logró la recomendación y le hicieron una fiesta de bienvenida y ella dice mostrando el yate señores estoy empezando con 30 millones o sea es el frontin de los millonarios millonarios es el frontin de ellos el de los muchachos 30 millones ella es emprendedora con 30 millones pero yo creo que tuve el documental ella mostrando el yate y diciendo las tigres que tienen ya yate de 200 300 millones ella puso un jocob hay un programa de eso yo quiero hacer una pregunta ahora que entró Santiago ahora eso crea una ansiedad en la gente que no puede llegar a ese nivel y llega a un nivel de frustraciones que lo ponen a hacer lo que sea oye la historia Fausto Noam Chomsky que una de las grandes mentes del siglo XX era un tipo anticapitalista Noam Chomsky y Noam Chomsky tiene un documental que se llama Bendito Capitalismo y ese documental trata de todo este consumismo que tenemos que se pierden todos los días más de 8 campos de fútbol en Brasil claro por la tal ilegal de árboles y por la minería ilegal se está perdiendo señores mucho bosque de la Amazonas ajá y se está y están habilitando muchas zonas naturales para comer para la cuestión de la alimentación señores estamos perdiendo muchas zonas de la alimentación es el consumismo en el teléfono tú dices me gustan unos Nike y te sale un anuncio porque te está escuchando el teléfono y en ese documental Noam Chomsky me impactó mucho el resumen final de él porque él maldice el capitalismo pero se llama Bendito Capitalismo el documental dice él que el capitalismo tóxico le vende a todo el mundo no somos nosotros sino el capitalismo completo le vende a todo el mundo de que puede ser millonario que toque eso con J Balvin del dinero en una entrevista si todos fuéramos ricos quien haría el trabajo quien haría el trabajo quien parcaría los carros quien limpiaría los zapatos quien pegaría los bloos quien pegaría los bloos quien te atendería tienen que existir obligatoriamente las personas pobres pero no quieren pero no quieren hacerlo Manolo no lo quieren hacer el capitalismo el capitalismo le vende al mundo que todos pueden ser millonarios la posibilidad sin embargo es el sistema más productor de gente pobre es lo que te estoy entendiendo eso es lo que produce hay un problema en Estados Unidos ahora mi padre me comenta yo estaba en Estados Unidos hace unos días y es que no quieren trabajar los jóvenes en McDonald's ni en ninguna de esas cadenas le conviene mal cheque quieren emprender desde su casa trabajar remotamente crear aplicaciones hay un nuevo mundo señores vender en eBay un ejemplo un ejemplo la robótica se perdieron que se yo cuantos empleos pero se generaron por otros lados por ejemplo que hizo Uber sacó a PoloTaxi de circulación pero le generó empleo a muchísimas personas igual que la cuestión de los delivery los Uber Eats y Uber y toda esa vaina o sea la tecnología le quita empleo a mucha gente y le da empleo a mucha gente pero yo quiero hacer una pregunta para mantener el mundo urbano y aprovechando que llegó Santiago el alfa publica una foto con 150 mil dólares en la mano dice esta es la mitad del dinero que yo me gano en un concierto no me cabe en el brazo no me cabe en el brazo exacto no me cabe en el brazo y dice dando mensaje se puede para la gente que quiere eso es fronteo o un mensaje o motivation correcto el dominicano en su mayoría el dominicano en su mayoría está presumiendo o fronteando para los dominicanos en su mayoría está presumiendo porque lamentablemente nuestra raza no ve cosas así como motivación lamentablemente si tú miras los comentarios debería ser lo contrario porque yo subí un collage de artistas que lo han hecho JC Rick Ross todos lo han hecho de la cultura urbana no estamos hablando de Bon Jovi ni Rolling Stone estoy hablando de esos artistas estoy hablando del mundo urbano del mundo urbano y Ander Mayweather Mayweather todo eso entonces hay un tema muy importante que yo voy a liberar un contenido ahorita que es de el contenido versus música no se puede sostener la música si no hay contenido si no hay contenido dice que el artista es duro que toque un violín que toque una guitarra si no tiene contenido si no genera una pasión o una acción no morbo un logro de que tú no tiene que ser algo morboso pero si no se genera una pasión si no genera una pasión si no genera una reacción en el público lamentablemente la reacción que se está buscando en el público ahora es la peor reacción que tú puedes buscar en cualquier tipo de música ahora mismo se está premiando todas las vainas malas se premian tú sabes que el alfa comenzó o comenzó y eso es malo o sea deja que a mí me da miedo que nosotros continuemos premiando las actitudes malas por ejemplo cuando tú agarras y mencionas los padres de la patria en un tema diciéndole de todo te ponen a trape una vaina y de ahí para adelante se te ve se te ve una bonanza tú agarras una muchacha que le pones la nalga a un símbolo religioso en la vaina y tú la ves en una bonanza yéndose hasta los billboards cuando tú ves un carajo que se va a una a una pileta de estas que hacen en los pueblos una fuente tú lo ves lo van premiando entonces se va creando una conciencia en estos muchachos que vienen atrás con ansiedad de que para pegarse hay que hacer una vaina loca es que no solamente es ese régimen de consecuencias todo viene siendo tú ve bien eso yo te voy a preguntar algo ¿por qué no aplique ese mismo régimen de consecuencias de ustedes o por qué también se le quite ese premio al séptimo alto del cine exacto porque nosotros tenemos un lugar limitado cuando se dice una película de cine hay un lugar donde es establecido y te dice hay una edad no 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 estoy hablando del contenido del cine porque en el cine el contenido lo ven con una edad con una edad clasificación a clasificación y hay que ir es igual que la plataforma cuando tú llenas cuando tú creas un perfil en Instagram Twitter Facebook Spotify te está diciendo lo que tú llenas que uno nunca llena claro y que tú violaste eso tus padres son los responsables y que usted va a estar expuesto a contenido explícito de contenido sensible por eso cancelan tanta cuenta pero mira lo que tú llenas mira lo que tú llenas o no lo llenas mira todo lo que tú llenas te mandan una cuestión que tú dices si si tú eres mayor ajá pero cómo controlan ellos pero entonces estos temas entran y salen como la sugana el meneo es que el caso en este país que no es no es es clasista este país no es eh la vaina lo moreno racista no es racista es clasista es quien haga las cosas el alfa dijo una palabra descompuesta en un sitio sagrado porque a él una alajasada se llama eso él duró ocho meses en Estados Unidos haciendo su residencia y la gente comenzó a decir el hombre se quedó por allá se quedó por allá y cuando él consigue su residencia él arranca para acá y dijo un M&M en un lugar sagrado que pagó por eso pagó por eso otros no han pagado nada por peores cosas y pagó y pagó eso no es un delito entonces Kito Kicha no pagó pagó también por la blasfemia no pagó te voy a explicar esa parte porque es según es según el mensaje que como tú lleve el arte te voy a explicar esa parte es que ustedes quieren arreglar todas las basuras que ustedes pero déjame hablarte déjame decirte lo quieren arreglar te voy a decir según quien haga las cosas tú eres un evanista tú eres un evanista yo soy un evanista porque tú quieres arreglar todas las todas las es que el meneo es que tú satanizas todo el 80% el 80% de las cosas malas que están sucediendo en el género que se está yendo se está yendo en la juventud al sótano en su suelo tú tienes la culo porque te digo algo los resultados están diciendo lo contrario ¿cuál es el resultado? que Adele está bailando de embo de que el alfa está llenando en México como debe de ser que está llenando en Colombia una mujer una mujer que cuando abre el micrófono ella con semen ¿qué abre? pero oye en sus canciones y ella no obliga a nadie a sus canciones a escucharlas oye el meneo no pueden censurarla porque ella no utiliza los medios controlables youtube te censura cuando tú pones una mala palabra y tú respetas y tú respetas la regla de youtube escúchame escúchame pero ella la paga la consecuencia que ustedes no la paga porque no monetizan no la monetizan hermano ella la está pagando la consecuencia lo que pasa es que ustedes no le dan ese seguimiento oye la historia por ejemplo dame un paréntesis ella no puede pagar ella no le puede pagar una promoción en youtube a ese contenido no se lo aceptan está pagando la consecuencia pero el mismo oye baby le estaban criticando está pagando la consecuencia todo el mundo es criticado y está expuesto a críticas un ejemplo hubo un muchacho en las redes de la comunidad que quiero mucho y apoyo que pintó a Duarte y le puso maquillaje y de todo te digo algo el instituto Duarteano no se le va a buscar donde hay una ley que dice que los símbolos patrios se respetan hermano no pasó nada con él porque el muchacho es de clase de familia no se si tu me entendiendo no hay un morbo no es que tenemos que pagar todo ante la ley y se denunció miren como ese tipo puso a Duarte y el Bolívaro publicó de nuevo por eso mismo se están pasando lo que pasa es que no hay un límite mira te voy a decir una cosa yo no le tengo miedo a ningún exponente urbano primero porque yo me considero también ser urbano porque soy una persona que me mantengo en contacto con la mayoría de ellos y he trabajado no solamente en cine sino también hasta en video con ellos he trabajado pero a quien yo le tengo miedo a los seguidores del género urbano que a mi me amenazan hasta de muerte hermano mio yo hubiera estado muerto hace rato porque yo he guerrillado con los lapicistas en su momento más chicle yo he guerrillado con los guaguagúes en su momento pero meten presión pero se enrede te tirotearon a ti y nunca dijiste que fue no sé quién fue ni lo del alfa se sabe tampoco no sé quién fue yo no puedo acusar sin prueba me dieron a Monquiblau mira lo que pasó con Monquiblau y no fue fanático es lo que te estoy diciendo no fue fanático otra pregunta es una pregunta no voy a entrar yo en juicio de valores si no la respuesta la den ustedes porque los artistas urbano boricua logran mayor bienestar económico porque son americanos fácilmente por la moneda son muchas cosas o porque tienen más talento que el artista dominicano primeramente perdón en primer lugar perdón en primer lugar atención rae primeramente ayude a no hay en primer lugar lo de ser sincero lo económico ellos ganan en dólares nosotros ganamos en pesos viajan desde que inicia tienen la facilidad migratoria eso es real porque un ejemplo tenemos un gran artista que ha cometido muchos errores en su vida y el día de hoy es un hombre nuevo y no puede pisar Estados Unidos y cuando tú crees que se buscara mira Rochi en su mejor momento de su carrera no ha podido resolver esa parte es una pérdida grande Fernando Villalona tuvo la oportunidad de hacer pizza por muchos años o sea nosotros no tenemos la limitación migratoria que eso hace también de que los artistas urbanos tengan un compromiso de un comportamiento ejemplar pero a lo mejor méteme la música que ellos hacen también es más internacional tienen más talento que nosotros y es más internacional se apoya se consume más mira que pasa si nos vamos a números de Spotify como él maneja cualquier en Spotify en Spotify hermano mío dentro dentro de Spotify están todas las disqueras Spotify ahora mismo es Wall Street fulano de tal que no lo conoce nadie si invirtien un millón de dólares en él se lo van a sacar porque lo van a meter en todos los playlists quítate eso de la cabeza Manolay es el lanzamiento que los tígeres más orgánicos que existen en la industria de la música están en República Dominicana cuando Tóxico dijo que esto es que tienen más talento de los boricuas ellos son la mezcla y la inspiración y en salsa son la mezcla y la motivación porque ellos fueron que capitalizaron ellos salvaron la industria de la música con el reggaetón evolucionaron y evolucionaron un video de un boricua nada más ver un video de un boricua y aquí todos los videos no me agarrapo un barrio y bing bong déjame decirte el porqué pero todo tiene un porqué las disqueras hermano ese dinero no lo pone el artista no lo mismo Fauto no lo mismo tú eres el artista urbano Fauto te fuiste de gira a Estados Unidos sin disquera porque la disquera es el vaqueo es el vaqueo la disquera es que hace todo la disquera es que mete a esos muchachos esos premios claro vea una alfomba roja ahora yo soy Fauto Mato a lo foque yo soy a lo foque voy a hacer una alfomba roja que no me busque yo una publicita es una industria no no un detalle entonces por qué esa misma ventaja también la tienen los colombianos los colombianos nada más hay varios de ellos nada más hay varios pero tiene Karol G no pero la tiene Maluma como cuatro el meneo lo siguiente también es un país mucho más grande que nosotros y la disquera todito tiene su disquera todito tiene más de 60 millones de personas y todito tiene su disquera y tienen disquera ¿cuál es la disquera del alfa? el número uno de aquí ahora mismo ¿cuál es la de? el mismo la disquera del insuperable yo no pero no digan que la distribución es de Farruko distribución y venta si tú no vendes no no eso es sociedad la disquera le distribuye City Baby y City Baby es lo que te digo mañana le dicen pasa eso y ya hermano es orgánico entonces al final entonces no es para justificar entonces tú dijiste que ellos evolucionaron ellos han evolucionado tanto te digo que han evolucionado tanto que Farruko vino dos meses aquí claro y se trancó en casa de campo buscando los colores dominicanos es un papamento ¿cuál es su palo mundial ahora mismo? el que le pegó ¿dónde lo grabaron? un productor aquí ¿dónde lo grabaron? en la romana ¿quién fue el productor? un productor dominicano sus últimos palos porque el también vino buscando los sonidos Barbie vino Rosalía Barbie Osuna está aquí haciendo una película y está buscando los sonidos hay que sentirse orgulloso estamos orgullosos estamos orgullosos pero alguna vez se me da la impresión de que muchos artistas internacionales quieren venir aquí a decir la comundería que no pueden decir en sus países por la restricción eso es mentira y vienen a entrar aquí pero ¿cómo va a ser que el Barbie que es un ídolo coño que yo lo tengo en un altar ven a grabarme es que él lo explicó en una entrevista conmigo él dijo yo escuché a Toquicha me gustó yo quería entrar al mundo de Toquicha no quiero hacer lo mismo que yo ¿qué tú opinas el impacto de este vamos a llamarle vamos a llamarle ser humano llamado Toquicha para no agredir ninguna raza ¿qué tú opinas realmente en República Dominicana si nosotros podemos por ejemplo yo soy de lo que digo que yo no me siento representado por Toquicha ni quiero que me me liguen diciendo ah pero tú eres del país de Toquicha ni quiero ni siquiera y tú que eres un patrocinador de ese tipo de cosas ¿qué es tu opinas? siento mucha vergüenza por tú decir eso yo le tengo yo como cuando suena un tema de Toquicha me da vergüenza de mi país a mí me da vergüenza porque yo no relaciono la bandera dominicana ¿y Caldiví te da vergüenza? Caldiví canta lo mismo pero en inglés mira que dice Caldiví Caldiví es consciente pero dice que no le pone esa música pero Toquicha no tiene hijo no no y lo va a tener que no se reproduzca que no se reproduzca que no se reproduzca ella dice mi música no es para niños que no se reproduzca tú tienes tú tienes ahí escúzame el baile de Guacatangari arriba que no se reproduzca no no yo estoy orgulloso del avance que han tenido los muchachos no se nota sí hay mucho lo que pasa es que no se nota te digo alguna cosa te digo Toquicha dale Toquicha Toquicha es puro arte ella es respirar aunque tú no creas te digo por qué tú puedes colocar la palabra arte al lado de Toquicha 60 mil veces chequeate los videos de ella cada video chequea los detalles es que tú no te has sentado no no que me voy a sentar porque primero me daría vergüenza te digo por qué deberías porque tú eres un actor he escuchado todos los temas deberías porque oye lo que pasa con Toquicha lamentablemente lo he oído Toquicha sí y le respeto a ustedes eso sí porque lo que estudiamos arte de verdad cuando vemos eso es que el meneo es que a ti te gusta el cine nosotros estudiamos arte ¿qué te opinas del Guasón? el Guasón el Guasón ¿cuál es Guasón? que habla la influencia y la mujer del Guasón ¿cómo se llama? Harley Quinn Harley Quinn ¿cómo tú te sientes cuando tú la veas ella? tú estás viendo la película tú estás hablando de la película es a ti que anda matando a todo el que se le pasa exacto es lo mismo eso es una igual que Ramos Ramos mató a dos mil chinos un día eso es arte eso es arte ¿qué tú opinas de que los americanos viven dándole plomo a los árabes en todas las películas? pero fíjate cómo lo hacen dando plomo dando plomo la mala palabra que se sabe Toquicha no la sabemos dando plomo arte es convertir algo te digo algo te digo automata ¿por qué tú demás no haces películas de drama? porque lo que te funciona es el humor me han llamado simple y llanamente para comedia pero eso te tomo plomo entonces Toquicha dice las cosas que hace un ser humano normal eso no debe ser eso no es claro y bastante bueno que eso me lo entendieron y ella lo dice yo mato cuando usted va a un baño público y está evacuando usted cierra la puerta y ya usted mato tú eres mato oficial del país déjame abrir un paréntesis ella lo dice normal que mato se acabó el mundo no lo dice y lo hace vamos a abrir un paréntesis y tú también no lo dice público miren esto miren esto miren la consecuencia de lo que plantea que en una entrevista que Santiago hace a Toquicha Toquicha dice que a su sobrina intentaron no ponerle la música y que ella la escuchó y que ella ya no sabe qué hacer o sea miren la consecuencia de la niña oye lo que ella dice oye lo que ella dice cuando ella entienda ¿dónde está tu hija? ¿dónde está? mi hijo en su hija si te digo algo que sea sincero no va a ir a escuchar el Toquicho de Alemania y no he podido quitárselo es que tú no tienes que quitarlo la mamá me dijo mírame ese tigre escucha el tigre más plebe de aquí y tú sabes el hijo mío tiene buena nota en matemáticas mira te digo algo juega fútbol eso tiene que ver es la crianza yo digo que yo soy un experto en educación porque yo tengo tres hijas hembra y yo llego a mi casa diciéndole a la gente son hembra si es que me gusta ser específico como los gringos subrayados yo llego y digo coño coñazo arrapa tu madre que se yo y sabe que delante de ella no me cohibo yo tengo yo soy mayor de edad ellas no lo pueden decir yo le entiendo a ella que esas palabras existen pero ellas no tienen edad de decirlo ellas pueden escuchar lo que le dé su gana ellas lo que no pueden hacer es lo que le dé su gana esa es la educación que yo implemento en mi casa es el control que tenemos nosotros pero yo quiero pero en ese barrio y que hacemos entonces sacamos un presupuesto para poner guarderpal no hay control no hay control tú le quieres cargar el dado Fautomata a los urbanos eres tú que estás vendiendo dados dados tú estás vendiendo y responsabilidades no 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 y ha ganado y ha ganado la guerra tú quieres no yo no he ganado guerra no he ganado guerra Fausto tú le has vendido tú le has vendido no lo ha resultado es que él quiere cargarle el dado a los urbanos a los urbanos de cosas que tiene que el estado pero que no son todos urbanos Santiago Fautomata nunca ha dicho todos los urbanos nunca ha dicho todos los urbanos él en Puerto Rico vi un video en donde tú generalizaste y tú sabes que tú en Puerto Rico no puedes hablar mal de un bory porque tú no entras nunca por ahí bueno primero hasta ahora los bory habla mal de ellos allá jamás he hablado pero hablo un día háblame de Anuel Anuel es muy peligroso Anuel háblalo de de allá ve más nunca hace una película ¿qué te digo Anuel? por ejemplo mira que hizo Anuel Anuel te tira tu trap que como comenzó haciendo desde un celular después sale y tira canciones bonitas con su vecino y se salvó entonces yo te apuñalo y entonces te coso pero que hay un síntoma de mejorar ¿qué mejorar de qué? la comisión de espectáculo público en estos momentos la están llamando la gente del congreso y le abrían los brazos y si tú no vieron te mames el c***o para eso que no mames ¡eh! diablo babón que duro que duro en el soberano en el soberano en el soberano lo contrataron al soberano que él canta esa letra que lo canta no yo quiero que no es eso y la juca está prohibida y yo tengo él me regaló el cosi y lo voy a escribir allá abajo babón y te amo gracias él me regaló lo que él usó el atuendo que sea frío la juca tú hablaste de eso tú no hablaste hay un tema la juca por ejemplo mira que sucede la juca la utiliza pero está prohibida está prohibida por ejemplo yo te voy a asustar tú tienes que estar en contra de todo lo que está mal la marihuana está prohibida y se fuma en toda la esquina yo he visto tigre ahí y el ADNCD no porque imagínate el ADNCD no va a poder no es que si no es delito se nos ha ido de la mano apréndete eso mira fraude apréndete eso si se hace algo que no es delito celébralo ahora cuando se convierta en un delito ya yo creo que foto tiene que ver al artista urbano como los actores hay el papel de malo claro hay el papel de malo pero tú no eres malo en la vida real lo que pasa es que tú generalizas diciendo los urbanos yo no soy yo no estoy en contra de los urbanos y ha capitalizado muy bien eso de que tú te encontras son algunos focos de urbano yo lo menciono por su nombre cuando digo la vaina es de que sale uno nuevo tú lo rompes oye te explico algo es que nada más nada más no es foto por ejemplo aquí yo escucho la canción en la radio dominicana yo oigo los globóricos sonando todo lo que da y ellos me dicen aunque yo ando en un casulón tú sabes lo que es un casulón no sé tú sabes un casulón es cuando tú subes los vidrios en el carro que tú estás fumando marihuana y tú estás en un casulón y ellos no lo retriguen y las 512 y si yo y las 512 tú sabes lo que las 512 una patilla una patilla entonces al final de la jornada a ellos lo ponen full en la radio a todo lo que da el 90% y a nosotros nos retrigen si decimos que que prendemos un tabaco con marihuana pero ellos andan en un casulón sí pero que el joven que no tiene esa cultura no entiende eso hay que entenderlo hay que entenderlo hay que entenderlo hay que entenderlo creo que Fausto debe debe tú mira tú estás dando algunos pasos tú estás dando algunos pasos para decirte una cosa porque yo soy una persona que yo no soy tampoco aunque tú me puedas percibir medio psicorrígido con algunas cosas tú has dado algunos pasos algunas señales que tú sabes que inmediatamente tú haces algo bueno inmediatamente yo lo acojo y yo te lo agradezco y yo agarro ahí no estoy de acuerdo con esta persona me desagrada una cosa que él hace pero yo entiendo por ejemplo ahora mismo vi que estaba ayudando una persona que tiene cáncer un moreno es que siempre lo hemos hecho y siempre me gusta pero acuérdate él tiene un lado limpio él tiene un lado limpio él es salvable él es salvable entonces yo digo coño tan buena plataforma que tiene este hombre y desde que llega un antivalor es el viral es el problema el problema del antivalor el problema del antivalor es que yo no sé quién le ha dado a Fausto Mata la potestad de decir que es lo que tiene valor y no tiene valor ¿quién te lo ha dado a ti eso? padre de familia ¿pero quién? ¿quién te nombró? no te está hablando ni comediante no te está hablando hay un ministerio del valor aquí no un padre yo soy de lo que di yo soy padre yo soy de lo que di yo te digo algo yo te en vez de nosotros discutir que no vamos a llegar a nada porque te estoy sincero yo estuve para ya para mi alocución final tengo que trabajar esto trabajo también al igual de ustedes agradezco la oportunidad que viniste tarde y a ti se te convocó temprano y como un cobarde irresponsable llegaste tarde te digo ahorita y a ti se te convocó temprano como a todo el mundo y tuvimos que arrancar sin ti disculpen jefe disculpen jefe oigan en vez de nosotros estar discutiendo y decir que esto que lo otro el señor Miguel Franjul que le agradezco muchísimo un aporte que ha hecho a la música urbana que es una página los viernes en el extinidad hayan hayan salido artículos de jóvenes que nunca en su vida han tenido la oportunidad de salir en un periódico y Miguel Franjul hizo ese aporte ese aporte surge luego de unos desayunos cuando él se preocupa por las letras en un momento y dice necesitamos hacer cambios ¿cómo se hacen los cambios? vamos a reunir a protagonistas productores musicales video artista manager programador todo así nos unió a todo en varios desayunos y yo en un desayuno di una locución y yo le dije con todo respeto esto que está sucediendo aquí no va a ser fructífero porque es tarde ya no, no es tarde porque lo que yo entiendo desde mi punto de vista es que tenemos que agarrar personas que tienen letras limpias porque yo tengo un proyecto llamado Malvi y este tipo ¿y lo tienen engavetado? no, yo no tengo engavetado hay muchos proyectos con él lo que pasa es que estoy esperando el momento es un sádico no un sádico no es un sádico yo tiraba un diquito bonito de él y él nunca lo apoyó un ejemplo nunca lo apoyó nosotros le hicimos el taxi y lo llevamos allá no diga eso ya un taxi ya y te buscas en YouTube no tengo plataforma no, tú no tienes de nada no, tú no tienes nada ni YouTube yo no tengo ni canal de YouTube déjame decirte yo le dije a él ¿por qué no agarramos a los muchachos que ustedes entienden que ustedes entienden todos son talentosos de que están haciendo la cosa bien y no, no y vamos a darle más cabida en los medios vamos a darle más apoyo a ellos que cuando vean ese apoyo ¿quiere comprometerte? ¿quiere comprometerte? déjame hablarte vamos a hacer un comitecito no, yo te voy a comprometer en algo más duro yo tengo un proyecto más avanzado y yo te voy a decir ahora mismo y yo le dije a él si nosotros le dieramos más énfasis a Decano LR esos tigres claro más promo ayúdalo duro vamos todo el mundo va a querer ser como ellos sí todo el mundo claro porque ya hay el palo que está doblado ya nadie lo endereza no, ya no entonces me fui con eso es promoviendo lo bueno lo bueno de combate a lo malo entonces no nada más acabando con lo malo otra historia yo hice un proyecto junto a Somos Pueblo Ricardo Ripor Piro bendiciones que la anterior ministra de Cultura Carmen Heredia le estaba dando seguimiento y ya está estábamos en un plano ya de ejecución que espero que Milagro Germán nos ayude y le dé seguimiento tú sabes que decía ese plan que te lo voy a mandar en pdf está bien elaborado educación financiera para los artistas urbanos bien para que no me compren un carro una cadena con los primeros chelitos pero ahí tocaba hacer hacer también paneles de composición o sea al buscar compositores duro aquí Pavel Núñez fulano que no te van a decir que no y reunirlos con los muchachos con los que vienen subiendo y los que ya están establecidos que quieran ir hacer campamento y hacer campamento de composición hacer campamentos de música me gusta hablé con Jessy Terrero que no me dijo que no y digo Jessy yo estoy haciendo este proyecto tú vienes par de días y me le das tips de cine de fotografía y bailar a los muchachos pero claro Santiago sí Porfirio Pina que fue presidente de VMI dominicano le digo Porfi usted puede venir al país tres días a dame clase de registración de canciones y cosas y iba a dar mi cuestión de YouTube iba a dar también parte de la cuestión del mundo del digital y todo eso y íbamos a hacer paneles yo le dije aquí hay un salón en el ministerio para ni alquilar un hotel para que no haya gastos y me dijo que sí o sea yo tengo junto a Somos Pueblo un plan a incluyeme ahí ¿entendiste? incluyeme ahí tú no sabías eso ¿verdad? no porque tú le haces publicidad a la vaina no que yo le he dicho que tú no ves eso a la a la a la porque lo que yo lo he dicho como en 600 sitios de que ese plan lo presentamos y yo subí una fotografía entregándole el plan a la ministra para eso vamos a entregárselo entonces a milagro vamos a hacer un comitecito usted se apunta a Manolo también y vamos juntos todos porque te soy sincero pero no soltarlo ¿sabes lo que son los artistas urbanos? son niños que se han criado solo y entonces la gente quiere mandar en ellos porque cuando esos muchachos están empezando que no encuentran que no encuentran y encuentran un micrófono y por ahí se van tú me entendiendo usted no ha criado a ese muchacho ¿cómo tú quieres mandar a un muchacho que tú no has criado? ahora perdón algo muy importante si usted tiene problemas de deuda bancarrota tiene problemas con su crédito ¿está me está definiendo? ahí está de frío está fausto un cliente tiene de frío va a salvarte de todas las deudas lo que estoy diciendo es con las acciones fausto porque te soy sincero mucha gente me dice que yo soy ahí está el número en pantalla Santiago el número está en pantalla está en pantalla de frío limpio su crédito charlatán oye de frío oye todo el mundo me dice tú eres pro alfa tú eres un lambón del alfa mentira ¿te digo que algo? yo digo que sí yo no digo que tú eres lambón de nadie yo no digo que estoy hablando en general yo digo que sí tú te aprovechas y tóxico no yo no me aprovecho ese es mi amigo y ese tipo no tóxico es mi amigo también y ese tipo yo lo voy a apoyar y tuve un bisco tóxico y después ya hablaron con mucho cariño y respeto por vainita y tóxico me ha respetado muchas cosas con él y mucha gente no me ha entendido y es que el alfa es la viva imagen de lo que ese señor yo y mucha gente hemos trabajado por años de que estés rompiendo en Colombia de que estés rompiendo por allí después te voy a enseñar fotos de con quien grabó ese tigre ahora y tú decís el diablo pero ojalá que no meta pan con salami él lo puede meter él puede meter lo que sea está metiendo la dominicana oye a mí me duele a mí me duele tú sabes lo que pichan el compositor también ahora tú sabes lo que pichan que le molesta a todo eso pero tú es un desperdicio cuál es el éxito 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 la pichan la pichan la pichan de huevita cómo tú me le va a meter el pan con salami pero tú en la película tuya tú dominicanidad no la deja nunca 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 qué vamos a hacer entonces la cotona el término que tú usas es la película Sanky Panky Sanky Panky ¿sabes otra cosa? que tenemos que luchar a Fausto en conjunto nosotros en conjunto usted tiene mucho amigo diputado usted es amigo del presidente también la ley de educación sexual en las escuelas claro es obligatorio y eso por la iglesia por nuestra santa iglesia no está estipulado de decirle temprano a los muchachos esto es así así porque grande de los grandes yo creo perdón ya hay que darte educación sexual a ti se te encontró un preservativo eso es parte de la educación y lleno y lleno lo importante es que la tecnología está muy avanzada lo primero que yo hice para salvaguardar mi pelle fue digo vamos a hacer una prueba de eso para que tú vas a que se semena de mi hijo hay que luchar por eso yo estoy de acuerdo con todo lo que tenga que beneficiar hay que luchar por eso a los jóvenes tú me llamas a mí me dice mira Fauto ahora mismo no pero tomo tomo iniciativo un día también tú levántate temprano y algo temprano oye ahora ahora que estamos porque me han pegado un reality show en vez de nosotros estamos tratando de salvaguardar ese problemita que tú tienes con dentro urbano porque tú eres un urbano que no te puedo con algunos no te puedo no te engañes hay muchos que no quieren saber de ti Fauto como actor mencióname uno yo no quiero saber yo no quiero saber yo no quiero saber yo de ti entonces Haraka aquí que seguro no quieres saber de ti me saludo Haraka que como bien y el meloso te digo algo cuando Haraka cumple la meta el 18 de noviembre tiene un proyecto por ahí tienen que ayudar poder dejar a cabo el nombre Haraka auto yo le pongo aquí tú como auto te voy a ser sincero tú y tu hermano para mí representan la esperanza y te lo voy a decir eso no es muela tuyo no es muela mía te digo porque no es muela porque yo yo soy de la calle 6 de Capotillo ustedes son de la Azul nosotros 142 nosotros colindamos y tú cuando llegaste a la televisión porque ustedes y nosotros las personas de este color y que no venimos de la casta somos excluidos y aunque tú no te des cuenta es así aún es así en esta sociedad las cistas los morenos como nosotros y los del barrio somos payasos en las películas en los programas de televisión no nos dan vaina serio Corporán rompió eso fue y se nos murió Corporán entonces cuando te vimos a ti en la televisión rompiendo y en el cine con Corre y todo eso y en Pelicorripiago el narizón aquí nosotros vimos esperanza y no te estoy dando cotorra brother esto te lo estoy diciendo de corazón yo lo sé entonces cuando vemos que esos muchachos que no tienen manejo porque compréndelo muchos no tienen la educación compréndelo muchos no tienen una guía compréndelo entonces yo entiendo que tú como un líder barrial que saliste de un barrio eres un líder de la comunicación has podido ser autodidacta y educarte en vez de tú hacer una declaración pública la primera impresión que tú tienes que tener es de Cialofoque Jaime júntame con Tokich y tú te sientas con ella antes de tú emitir una opinión de una música Toki ¿cómo tú estás? mira yo he venido escuchando tu música y no entiendo ciertas cosas y tú sentaste y escríbelo ningún artista de este país urbano le va a decir que una foto mata para sentarse a hablar con él ¿tú sabes quién yo jalé? a Químico Ultramega le dije Químico ¿qué tú opinas de tal cosa? me sorprendió lo aterrizado que estaba aquí en Químico Ultramega el tipo es muy inteligente y él me explicó el meollo del asunto y si tú crees que nosotros no sabemos que nosotros estamos haciendo una cosa perrísima que estamos tirando lo mismo que yo te dije que lo mismo que tú me estás diciendo pero lo que pasa es que esta sociedad no soporta una calidad en un tema no soporta un video bien elaborado se nos hunde la vaina entonces mucha gente critica a Rochi de los videos con el vasofón en la mano yo soy rochista yo soy rochista pero Rochi habla pila de vainas de droga en la canción yo soy rochista una vida me extraña claro te digo ¿sabes por qué tú eres rochista? porque guayetea con un grupo que no te cae bien tiene un tema uno varios temas buenos ¿entendiste? y el comportamiento de él en las redes de fumar droga y vainas él tiene que bajarle dos a esa vida personal ¿por qué tú no lo has puesto? porque mira por ejemplo mira te voy a decir mírame a mí mírame a mí todo toro tobaca mira mi ejemplo yo soy tú eres rochista porque tú eres un gale del alfa yo soy un alcohólico acechan yo soy un alcohólico vida real no tú no eres alcohólico tú tomas sí yo tomo no pero alcohólico no 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 el enemigo de fotomata el alcohol él dice que lo va a matar yo decía yo decía que tú tienes problemas con alcohol y eso no yo no tengo problemas con alcohol yo no llevo muy bien decía yo entonces ¿qué sucede? a raíz de lo que a mí me dio de este yeyo que a mí me dio yo le he ido bajando a todo eso entonces me di cuenta que al bajarle por mi salud hay gente que ha comenzado a mirarme con otros ojos me han comenzado a respetar tratando de ser más organizado en lo que estoy haciendo y eso me ha agenciado otro tipo de público y otro tipo de percepción con la gente más puntualidad tú sabes que yo era medio inicio con eso y yo Roche habla de atraco cada dos segundos en un disco él debe mejorar eso pero dilo él debe no claro pero al igual como tú criticas a los otros dilo todo lo que es nocivo y corrosivo para este país hay que mejorarlo pero que tú no criticas eso claro el programa es que tú no vuelves a tu criticas a Roche y no criticas a Tokicha no yo no critico a Roche yo no critico a Roche tú también tienes tu perverso favorito nunca he criticado su música yo lo que digo nunca pero más más yo critico su comportamiento fuera de la cancha sí pero a mí me gustaría ¿qué punto? porque el comportamiento fuera de la cancha no llega a la radio como llega a todo el mundo es peor lo que tipó en la calle es peor Don Guito es peor en un volante que diciendo cosas en una canción eso es real tú no estás entendiendo lo que te estoy diciendo para que Tokicha esté como estaba antes mejor que te cantaba ahora mismo muchos urbanos ahí no te dije todo hay muchos urbanos que sus principales enemigos son ellos mismos y me da cosa que muchos que en vez de ayudarlos lo que hacen que lo ahupan lo ahupan se lo aplauden viene a romper una jipeta a mamá dale otro a que dijo mamá esto pero quién es que sufre y quién es que sufre ellos mismos ellos mismos pero que yo creo que son gente salvable porque son jóvenes que están mirando que están representando están representando a una juventud que se siente con una esperanza de llegar y creen que así es que pueden llegar pero mira el ejemplo ahí donde tú lo tienes a mí me gustaría que siguieran el ejemplo tuyo el ejemplo de él aunque es un genio del mal que tú hiciste con un guito que tú hiciste con un guito y se dejó ayudar no se dejó ayudar no hay manera filmó conmigo a la una y a la dos estaba filmando entonces le llegaste ellos son ellos son su propia destrucción la tienen ellos mismos entonces lo que hay que no a un parlo no a un parlo y mostrarlo enseñárselo a la gente señores mire está sucediendo esto con esta persona esta persona lo hemos hecho cae la encima toquicha que le bajé esa boquita no y que no y que no se involucre con símbolos con símbolos que sean muy delicados con la el meneo lo que ella quiso decir en la en la con la si tú la ves ella dice yo quise expresar yo quise expresar lo de la virgen yo le pidió disculpas a los creyentes y dije yo quise expresar que los cueros también rezan claro porque el atracador sale también Dios me iba a ayudar pero ella lo podía decir en una canción y en otra parte también no tenía que profanar porque para mí profanar es si ella rompía algo a ella no rompió nada eso no es profanación narizón usted habla mentira usted narizón pero yo me baño y me quito los sucios pero qué le pasó a ella por eso pagó pagó una vaina mínima te pide excusa se castigó pero tú vienes y viste una mujer de virgen en una película hace lo que sea y no pasa nada pero no van allá a la basílica no donde sea lo hacen ustedes no 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 tú no puedes en una película tú no puedes en una película a la basílica a prostituir en la basílica eso es aquí se construye una réplica y cuando salen unos atracadores vestidos de monja atracando un banco 200 mil peligros perdón el consuelo de ustedes que lo que está mal también lo hagan el consuelo de nosotros el consuelo de nosotros es el consuelo de nosotros es que nosotros hacemos arte ustedes tienen que aceptarlo y punto ya es que la salvación individual eso no es arte eso no es arte nosotros no mamamos más de 5 5 años déjame aplicarte algo la salvación el arte cambia según las expresiones de los pueblos hay algo que dice que la salvación individual el arte cambia por ahí es que se están metiendo ustedes de que los tiempos cambian no no cambian los tiempos cambian no no cambian y los tiempos no no cambian los tiempos mira todavía 24 horas tiene un día es verdad la sociedad no es la misma es lo que estamos haciendo con ese tiempo la sociedad no es la misma es que es que oye lo que es pauta es que nosotros no somos los encargados de la restrición eso es real por ejemplo si yo hago una canción y a mi no me la restringen haya ellos el encargado de restringir algo es que no nosotras pero perdón hay que ponerle restrición perdón hay algo que hay que reconocer si con ustedes se puede discutir si con ustedes nosotros después que discutamos aquí no me voy a comer paga este yo entiendo porque yo tengo prohibido sacar dinero en mi bolsillo pero lo que es lo bueno nosotros podemos discutir enseñémosle al público a los seguidores que podemos tener una discutición de altura que no tenemos que insultar que no tenemos que amenazar de muerte amenazar al otro eso es más problema de promover eso en el público tú y yo podemos tener diferencia es que igual es los urbanos los urbanos están matando las canciones y se ven en un sitio y se saluda pero por eso los urbanos también tienen que promoverle en ello señor esto no es personal esto es profesional nosotros tenemos pero que se ha dicho un ejemplo el caso el caso el caso más específico y más puntual fue el de Rochi cuando estaba en el lecho de muerte todo el que le tiraba a Rochi fue a ir a ver al hospital en oración y fue a la clínica como debe de ser y con qué actitud vino el de allá para acá fue automata tu gran artista normal es que la gente se endió vino arrogantísimo yo no sé que es lo que pasa con estos jóvenes que inmediatamente adquieren cierta fama cierta fama que la gente lo ve wow se te van de la mano tú dices diablo pero qué es lo que pasa te digo algo el dinero ya que yo descubrí nadie te daña nadie 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 tiene el poder de dañarte si tú no quieres pero yo lo estuve wow yo lo estuve por ejemplo la pregunta es de dónde tú crees que nace tú llegas tarde a los sitios eso me nace por irresponsabilidad pero porque antes tú no lo eras cuando te invitaban a ti a una película antes de tu primera película tú estabas ahí antes de antes de y por qué después que eres famoso llegaba tarde siempre eso es endiosamiento y de motivación también y a mí es que hay que esperarme un ejemplo yo jodiendo con ahora yo me vi en mis raíces yo jodiendo con con Fauto yo me hice un doping jodiendo con Fauto sí y Fauto salimos negativos no sé qué hicimos y Fauto no 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 sé qué hicimos y Fauto yo fui limpio un ejemplo yo estoy en un mundo en donde el uso recreativo de drogas es algo normal sí yo también y yo no lo he usado nunca ni yo tampoco porque yo entiendo que eso a mí no me suma y eso a mí no me llama la atención o sea sin embargo a la gente no le interesa que tú no fumes porque como quieras van a decir que sí aquí hay una mentalidad unilateral tú dices como vino Felipeña que creo que en esta misma plataforma me dijo que a mí me cancelaron y yo sigo saliendo normalmente en el canal y la gente me dice coño ¿por qué te cancelaron? sí y no hubo manera de explicarlo todavía la gente cree que yo estoy trabajando en el cuarto un ejemplo hay un contenido en la plataforma de don Juan Ramón Gómez Díaz que le debo muchísimo a Juan Ramón que es un contenido en la noche 11, 12 de la noche para adultos el reperpero tú me has visto criticando al reperpero no porque no puede haber un niño levantado a esa hora el horario y la grabación no lo ven después del otro día claro lamentablemente ese contenido se va a redes y lo ven pero en sí la esencia del programa no debe de haber un niño levantado a esa hora eso es real pero no se pone en bocina por ejemplo pero esto es audio pero esto es televisión esto es audio ¿a qué hora sale este programa? y el otro audiovisual es lo mismo ¿cómo controlamos eso? no le van a poner pito para monetizar pero se dijo por más vulgar que es el reperpero lo que se está diciendo en la letra lo que se está promoviendo el reperpero muestra lo visual de las letras ni tanto que no ni tanto bárbaro ¿y cuánta audiencia tiene? una audiencia grandísima y era un proyecto en el cual yo comencé con Danielito que lo estamos planificando pregúntale a None cuando yo vi el perfil de lo que se iba a hacer yo dije no yo prefiero quedarme porque ya estoy estoy bien en Boquepiano es un show y estoy en loción pero voy a reiterar nunca he criticado el reperpero porque el reperpero está bajo la ley pero tú eres soltero ahora mismo yo me sumé si hay un par de mujeres de esas que se te empantan ¿tú no le das? no ¿cómo que tú no le das? si a ti se te empantan yo no le doy por el soltero bueno no te pregunto si yo fuera soltero le doy en el nombre del señor bueno si se te empantan ¿tú le das? ahora no ahora no ¿tú sabes que yo le tengo miedo a la mujer de ahora? es repartición es que es un contigo es que es un contigo hace un año quizás ahora no yo le tengo miedo a la mujer de ahora le tengo miedo full 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 a la mujer de ahora porque ya esto esto ya se ha vuelto demasiado monetario ah pero que dígame tú demasiado monetario señores claro hay un compromiso de unirse en dos proyectos automata y Santiago es que tiene que haber compromiso y acciones claro yo contigo no tengo problemas ni yo entendiste Chedi deberían de unirse también porque en Instagram haciendo quejas haciendo quejas no va a pasar nada porque te estoy sincero si ponemos un paredón a todo el que canta plebe y va a venir otro grupo igualito un millón y medio se le multa de un millón dos millones definitivamente definitivamente y el presidente de la comisión de espectáculo público debe estar tú sabes 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 que en el proyecto tú sabes que está él es buena gente no y él está puerto para robar el dinero tú sabes me reuní con él y él me dice que no tiene presupuesto porque deje el puerto entonces yo oye oye en el proyecto está también un ejemplo y el defensor del pueblo ¿qué hacemos con él? no está duro está duro oye escúchame ¿cuál es ese? es que hay mucha vaina que hay que defender ¿cuál es el defensor del pueblo? oye Litoria alguna defensa tiene tu tú sabes ¿cuál es el defensor del pueblo? cuidado cuidado tú sabes que tengo a ti tú sabes que hay tú sabes que hay tú sabes que hay en el en el en el proyecto también que el estado mediante el ministerio de cultura tenemos un buen gobierno sí déjame decirte no era el que tú querías poner pero tenemos un buen gobierno yo soy dominicano bro y yo tenía derecho a elegir a quien yo me dé mi gana déjate de poner es que despolitiza que fácilmente yo hablo más rápido con el presidente que es es que malo este ponerle veneno el proyecto ya le está poniendo vamos a ponerlo fácil mira vez el presidente lo sigue en instagram en instagram tú sabes que yo tenía el teléfono del presidente y de la gente búcame eso desde que ganó nada más queda la foto búcame si lo sigue el presidente en instagram y el urbano es un community manager el que maneja el que no lo sigue el presidente nunca ahí pero vamos dice el proyecto que el estado mediante el ministerio en la ONU mediante hablé con Lolita de la que te salvaste va a seguir de cultura general tú no sabes más que yo yo no lo voy a llamar ¿a dónde? vamos a romper bien con un par de no, ya, ya, ya ya no, ya eso es otro programa otro programa oye, la historia oye para cerrar para cerrar para cerrar en el proyecto está también estipulado que el estado mediante el ministerio de cultura hiciera alianza público-privada para los muchachos que cantan chulo y bonito como les gusta Fausto sean los que escojan para los anuncios publicitarios puede ser y esto se le baja impuesto a las empresas buenísimo no di que es del que está pegado puede ser de que público-privado agarremos y así como exaltaron los 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 que ganaron medallas olímpicas que lo vimos en Torolau así veamos la cara de los muchachos de una COVID-Quintana una techifatura en Torolau ¿quién es la muchacha? ¿y dónde está la muchacha? ¿tú me entiendes? ¿qué se incentiva es eso? sí, pero tú tienes una buena plataforma para que arranque tú mismo pero que ellos han venido todos aquí el público hace virar lo malo ¿qué es lo que tú quieres? dale segmento mira el público hace virar lo malo nunca falsa nunca falsa bueno aquí hay un compromiso esa de la tamara hay un compromiso cultura general con este quiero dar hay un compromiso el cual yo le voy personalmente ¿cuándo acabó la segunda guerra mundial? oye, qué sé yo ¿eh? tú no le dices duro ¿tú sabes cuándo lanzaron? ¿en qué hora lanzaron la bomba atómica? ¿dónde fue? rápido ¿eh? en Hiroshima y Nagasaki ¿a qué hora? 10.42 de la mañana ¿qué hora era? 8.45 de la mañana ¡ay, ay! bueno, era en tu reloj 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 gracias señores por este contenido gracias 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 no pude no pude con esto no pude me la pasé callado